¡Ay, Madrida! ¡Ay, Madrida! ¡Ay, Madrida! ¡Ay, Madrida! Usted me da la alpina que se la juega el padrino Usted sale de noche y regresa en la madrugada Usted se va de rumba saliendo con ese primo Contándose en un coche y dice que está a trabajar ¡Mira! ¡Ay, Madrida! 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 Esto me huele a cacho y a cornudo chiverón Y el bobo del padrino navegando en alta mar Si usted me da papaya no me pongo de bobón Le estoy tirando piedra pa' que se la lleve el mar Está muy buena y en cuarentena Y en cuarentena está muy buena Está muy buena y en cuarentena Está muy buena y en cuarentena ¡Ay, Madrida! 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 Esto me huele a cacho y a cornudo chiverón Y el bobo del padrino navegando en alta mar Si usted me da papaya no me pongo de bobón Le estoy tirando piedra pa' que se la lleve el mar Está muy buena y en cuarentena Y en cuarentena usted pa' buena Está muy buena y en cuarentena Está muy buena y en cuarentena El padrino viaja en Semana Santa pa' tenerla en cuarentena O mejor dicho, pa' tenerla abierta ¡Ay, Madrida! ¡Ay, Madrida! ¡Ay, Madrida! ¡Ay, Madrida! Unos van arriba, otros van abajo Unos van arriba y otros van abajo ¡Ay, que crezca la pía! ¡Ay, que boca abajo! ¡Ay, que boca arriba! ¡Ay, que crezca la pía! Unos van abajo, otros van arriba ¡Madrida! ¡Y ten un cuerazo! ¡Qué bonita! Y otros van boca arriba Y otros boca abajo ¡Ah, ha, ha! ¡He, he! Gracias por ver el video